El rescate y embellecimiento de las plazas públicas en la capital del estado ha fomentado el paseo y caminata familiar. Hoy en estos lugares que lucían vacíos son invadidos por paseantes. Espacios que permiten el descanso, la plática, la convivencia y, por qué no, puntos de reunión para compartir alimentos o una tertulia. A mí me parece correcto porque no debemos descuidar todo lo que es visible en nuestra ciudad. Parece de una manera bien y más para los que están visitando Querétaro y ver que está creciendo de alguna manera también. No solamente cultural o de manera industrial, sino también se podría decir que con un visto bueno para las personas. La aceptación de la sociedad por estos trabajos se puede ver en la gran afluencia de estas plazas. Doña Sandra, que nos comente, ¿qué la trae, por ejemplo, a esta placita, si se puede saber? Pues a conocerla y a ver cómo había quedado después de su remodelación y quedó muy bonita. Ha permitido también la detonación del comercio. Hoy son más establecimientos los que se aperturan principalmente de servicios como restaurantes y cafeterías. Pues mira, la verdad es que están bastante bien. La cuestión es que mi novio y yo tenemos un recuerdo en esta plaza y con la modificación pues ya no está el recuerdo que tenía. ¿En qué recuerdo había? Nuestro primer beso fue que allá estaba una banquita, recostaba un árbol y estaba una banquita. La verdad es que ahí fue nuestro primer beso y ya no está la banquita. Pues sí, igual lo mismo, ahora hay un bote de basura y no es muy agradable. ¿Aquellos recuerdos? Sí, un poco, pero pues supongo que es para bien de todos. Siempre las mejoras son buenas para que se vea bonito, pero sí, que regresen a la banquita y el árbol. Y por supuesto, también se han convertido en atracción de turismo. Pues sí, yo creo que sí ha sido una mejora para la ciudad, para atraer un poquito más de turismo también. ¿Invita más al paseo, por ejemplo, con las familias? Sí, un poquito más. Sí, sí invita un poquito más. Pues tan solo cualquier cambio, ya ve que siempre es para beneficio. Noticieros Televisa, Iván González.